La exportación se concretó a través de la venta de 40 tanques con el producto de la zafra de la última primavera. Para nosotros realmente es un gran logro porque venimos de un año muy complicado. El 2018 para la comercialización fue muy malo, se demoró muchísimo en poder colocar la miel y aún quedaba algún stock, un remanente de la zafra anterior, pero por suerte iniciamos el 2019 pudiendo colocar lo que teníamos y con la perspectiva de seguir vendiendo. Esta miel forma parte de la Sociedad de Apicultores de Cerro Largo que ha logrado esta exportación vendiendo a mercados no tradicionales en esta oportunidad, superando el valor de un dólar el kilo. El año pasado este mismo aportador se llevó la miel que teníamos acá para Ecuador, que es un país que hacía muchos años que no le compraba a Uruguay. Pensamos que de pronto pueda llevar el mismo destino, ¿verdad? El sector se hace cada vez menos rentable. Los costos para la producción son más elevados. Según los últimos relevamientos que se han hecho, sí, alrededor de mil apicultores, entre el 2017 y el 2018 dejaron la actividad. Eso equivale a unas 100.000 colmenas más o menos. Y bueno, son gente que no piensan volver. Sin embargo, la planta apícola de Cerro Largo se amplía. Accedió a un proyecto en el Ministerio de Industria y Energía a través de la Sociedad Fomento Rural. Se compró un contenedor de 12 metros, es para poner una oficina adentro, vestidores, y cuando tenemos poco espacio para tambores con miel, también poner ahí como depósito. Este ahí se compró un aire acondicionado para la sala de extracción, una línea nueva de acero inoxidable de extrator y batea de sopercular para extracción. También se hacen recomendaciones a la población ante ataques de abejas que se puedan registrar. Lo principal es, cuando vemos un enjambre, por ejemplo, no echarles veneno ni quemarlos. Es peligroso que después se enoje y después no hay control, ni el apicultor siquiera puede frenar eso. Más de medio centenar de productores apícolas trabajan en esta planta de extracción de miel, la que es señalada como referencia a nivel nacional. José Luis Barbosa, con la cámara de Sergio Dennis, Info TNU, Cerro Largo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!